Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El gobierno de Michoacán determinó eliminar del subsidio a la tenencia de vehículos del reciente modelo Con lo que estima un ingreso de 542 millones de pesos para fortalecer la economía michoacana Es importante mencionar que el 20% de estos ingresos, de estos 542 millones de pesos potenciales De la eliminación del subsidio a la tenencia Se destinará directamente a los municipios y el 80% restante Se etiquetará a pago a proveedores Buscando precisamente atender las demandas de la sociedad De pagar a los proveedores diversos Que el Estado, los que el Estado les debe En rueda de prensa el secretario de finanzas José Carlos Rodríguez Pueblita Informó también que el presupuesto del Estado de Michoacán para el 2015 Es a la baja respecto al del 2014 Mismo que será realista acorde a lo disponible para gastar en la entidad Se estima que los ingresos en 2015 Asciendan a 59 mil 25 millones 811 mil 217 pesos Que es un monto superior en términos nominales A 2.4% en relación al monto aprobado en 2014 Lo que implica que en términos reales es un presupuesto menor que el año anterior El pago de tenencia se aplicará solo al 20% del total del parque vehicular del Estado El cual se calcula es de 1.300.000 unidades Para Cuasar TV, Sandra Saenz